Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García en Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Comienza el encuentro, duelo de titanes. Y se ha metido en camisa a 12 varas. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Recibe el balón, ¿se da esta la buena o no? Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Enoz de cabezazo! Se siente aliviado de haberla despejado. La mete por ahí. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Fierrazo descomunal. Eso es sinónimo de un problema. Y prueba de nuevo. Hombre, ¿y eso qué fue? Hombre, compra por ahí. Tiene ese disparo en el equipo de Marco. Ese varón está largo. ¡Mesa! ¡Vaya de Squid! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡El valor está largo! ¡Ese es un goleoso! ¡Eso con una precisión absoluta! A eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. ¡Gol espectacular! ¡Viva el triple! Se rompe el empate. Es 1-0. Acaban de pasar al frente del marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. ¡Tiene mucho! ¡Roland! ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! ¡Metido del importantísimo gol del empate! La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meterle el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Y le marcan el fuera de lugar. ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Centro al medio! ¡El portero está ahí para atraparla! ¡La juega hacia el extremo! ¡Intenta filtrar! ¡Y va para adelante! ¡Qué buena salida! ¡Ojo, compañeros! ¡Roland! ¡Esto fue una medida! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Mesa! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Atención! ¡Impactó el balón! ¡Uy, se quedaron muy cerca! ¡Por nada! Estaremos hablando de una grandísima anotación. ¡Alberto Acosta! ¡Ya lo tiene por la derecha! ¡Ya lo tiene por la derecha! ¡El árbitro Tockels se fue a corrupción del final de la primera mitad! ¡Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones! ¡Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad! ¡Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido! ¡El resultado va uno a uno! ¡Es interesante la manera en la que se está cocinando este partido, doctor! ¡Con ambos equipos jugando al tú por tú hasta el final! ¡Esperemos ver más acciones de ambos lados, pero a como están las cosas, todo indica que esto terminará en empate a uno! ¡Estamos en el segundo tiempo! ¡Busca un compañero! ¡Estefán Medina! ¡Mesa! ¡Alberto Acosta! ¡Alberto Acosta! ¡Le envía larga! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Oportuna de gol! ¡Esoñoso y misericordia! ¡Impresionante! ¡Deliciosa definición con clase mundial! ¡Y estón de nuevo delante! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! A eso le llamo definición, justo en el ángulo, sabía por instinto en dónde estaban todos, no lo pensó, fue el espectacular. ¡Impresionante! 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 Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo. Este es un cambio de lo más correcto y a los aficionados les gusta verlo. Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy. Marcaron el ansiado gol necesario para poderse mentir. ¡Buen despeje! ¡Enhoramente despeje! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. Eso no existe duda, mi Cristiano. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Busca su delantero. Busca colarla. ¡Qué buen gol de balón! La defensa tiene que replegarse. Una mezcla de buena defensiva y pases indecisos. Así no pasa nada. ¡Jansen! ¡Lo salva el poste! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Roland! ¡Esta fue buena! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos! ¡Impatante cabezazo! ¡Han perdido de forma lamentable! ¡Estaba sumamente ansioso por anotar! ¡Eso me parece! ¡Cuidado que se muera! ¡La agarró sabroso! ¡Sin dudas con eso tenían el resultado! Definitivamente fue una excelente actuación. Fantástico lo del portero. El partido está por concluir y esta podría ser la última oportunidad que tengan para meter un gol. ¡Va directo al arco! ¡Se tira de palomita! Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. ¡Eso es posición inadecuada! ¡En esta ocasión levantaron la bandera! ¡Es un pase largo pero sin precisión! ¡Amigos! ¡Esta historia ha terminado! Esto significa mucho para los jugadores vencer, aunque solo sea por la mínima. En esta reñida y emocionante lucha es muy importante. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas, para ello, ¿tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha? ¡Mита! ¡Mita! Gracias.